La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson. Esta decisión sigue la autorización que también emitió para la misma vacuna la Agencia Europea de Medicamentos hace 24 horas e intenta reducir así las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Se trata de la primera vacuna que se administra en una dosis única y puede mantenerse hasta tres meses a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Para el director general de la OMS, Tedros Adhanom, esta decisión pone al mundo un paso más cerca de controlar la pandemia, aunque matizó que la oportunidad que ofrecen las vacunas solo se materializará cuando estén disponibles para todas las personas en todos los países.